¡Qué orgullo! Belinda relata lo feliz que está de Christian Oval y sus éxitos. Hola a todas y a todos, yo, Socarto. Belinda, a través de stories de Instagram, expresó lo orgullosa y feliz que se siente por el rotundo éxito que está teniendo a día de hoy, Christian Oval, su futuro esposo. La princesa del pop compartió una foto en la cual aparece en Beverly Hills, Los Ángeles, California, en donde fue a promocionar uno de los más recientes sencillos de Christian, el cual ha tenido un gran éxito. ¡Qué orgullo siento! Escribiría la cantante. Y es que a día de hoy, Christian goza de gran popularidad con botella tras botella, el cual es su más reciente hit viral, que en apenas una semana lograría 100 millones de vistas tan solo en YouTube. Y es que a día de hoy, Belinda y Christian no dudan ni por un solo segundo en demostrar lo orgullosos que están el uno para el otro, debido al éxito que están teniendo. Por su parte, Belinda ha asegurado en más de una ocasión que para ella Christian es el mejor cantante del regional mexicano. Por su parte, Christian asegura que la cantante es la mejor que existe en todo el mundo. En una de sus recientes fotos de Christian Nadal, publicadas a través de Instagram, la cantante de amor a primera vista, le dejó a su futuro esposo un mensaje en el que públicamente elogió lo valiente que es, escribiéndole, Mi amor, te ves tan guapo, me encanta que te riesgues a hacer cosas diferentes, que hagas lo que nadie se atreve a hacer. Son unas fotos increíbles, porque está el hombre más increíble del mundo. Y es que en la misma, podemos ver un nuevo cambio de look que posee el propio cantante. Y es que, desde el inicio de su propia carrera, Christian se ha encargado de prácticamente romper cualquier estereotipo que habían ganado los cantantes del regional mexicano. Y a día de hoy, sigue rompiendo más de uno. Pero no solo está rompiendo estereotipos, sino también récords. Puesto que el propio Christian fue premiado en los I Hear Radio Music Awards 2021, en tres diferentes categorías. La primera de ellas, Canción del Año, en la selección de regional mexicano por su tema Se Me Olvidó, en la categoría Álbum del Año, por su álbum Ay, Ay, Ay. Y es que a día de hoy, Christian goza de demasiada popularidad, pues incluso en Japón ya tiene miles de oyentes. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes. Yo, Socarto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.